Me encanta que piensas que creo todo lo que me digas Pues mala costumbre, te cargas, ya me voy mi vida Bye Siquiera le hubieras pensado a cada mentira De tantos tropiezos te sobran bastantes heridas Ay, y ya no importa lo que hagas, no supliques ni hagas drama ¿Por qué? Dime para que ya no te creo Me dicen que soy chica mala que me siento empoderada Pues bien, créeme que estás en todo lo cierto Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes Oh na, tan solo quieres lastimarme Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes Oh na, solo quieres lastimarme A mí, a mí, a mí, nadie me ve la cara y mucho menos la espalda En fin, en fin, en fin Y que la vida te pague como me pagas Y fui muy tonto, no entendía Aunque muchas veces siempre tú lo repetías Te suplico, me perdones por todas mis tonterías Ya es muy tarde para que yo cure tus heridas Porque tú solamente buscaste Que decidiera alejarme Y como tonto quedaste Siquiera lo hubiera pensado a cada mentira De tantos tropiezos me sobran bastantes heridas Ay, y ya no importa lo que hagas No supliques, nega el drama Porque, dime para qué ya no te creo Menos en que soy chica mala que me siento empoderada Pues bien, créeme que estás en todo lo cierto Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes Oh na, tan solo quieres lastimarme Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes Oh na, tan solo quieres lastimarme No importa que piensas que creo todo lo que me digas Pues mala costumbre, te cargas Ya me voy mi vida Bye Y ya no importa lo que hagas No supliques ni haga drama Porque, dime para qué ya no te creo Menos en que soy chica mala que me siento empoderada Pues bien, créeme que estás en todo lo cierto Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes Oh na, tan solo quieres lastimarme Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes Oh na, tan solo quieres lastimarme Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes Oh na, eres mentiroso y tú lo sabes